Hoy en Corporesano vamos a hablar de un nuevo y novedoso tratamiento para las varices. Las varices son esas dilataciones venosas que normalmente aparecen en las piernas, pero que pueden estar también en alguna otra localización del organismo y que se tratan de diferentes métodos. Pero el más común es la escleroterapia, o sea, la inyección de un líquido que hace colapsar esas venas y así las hace desaparecer. En Clínica Plana acabamos de incorporar el varicio, que es este nuevo método que está consiguiendo unos resultados excelentes porque lo que consiste es que es un aparato que crea una microespuma, pero de forma muy consistente. Es una espuma muy consistente, mucho más efectiva, porque puedes abarcar cualquier tipo de variz, desde pequeñas, desde arañas vasculares a medianas varices hasta grandes varices. Y simplemente con la inyección de esa espuma logras colapsar esa vena y hacer desaparecer la variz. Muy buena semana a todos desde Corporesano. Nos vemos la semana que viene.